Hola a todos y sed bienvenidos a... Hoy os voy a enseñar como abrir un erizo de mar, modo 1. En vez de una tabla usaremos una fuente, ya veréis por qué. He aquí el erizo de mar, lo cogemos con firmeza. Si os da miedo pincharos, usad un trapo o un guante. El erizo tiene como una especie de boca, pues por allí meteremos las tijeras y haremos el primer corte. Cortamos en círculo y erizo abierto. Modo 2 Usaremos una fuente mayor, así no nos moleste el cortar. Lo cogemos con firmeza, cortamos un poquito, unos golpecitos, presionamos y erizo abierto. Para terminar le quitamos las yemas con una cuchara. Os saldrán 5 de cada uno. Dadle like si os ha gustado y seguidme.